La empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar, denunció ante las autoridades competentes la manipulación de válvulas de personas ajenas a la entidad, todo esto en diferentes puntos de la ciudad, afectando la continuidad del fluido en barrios de la ciudad, en especial en los aledaños a la avenida Sierra Nevada. A través del Departamento de Gestión Técnica, la empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar, denunció ante las autoridades competentes la manipulación de válvulas de personas ajenas a la entidad en diversos puntos de la ciudad, afectando la continuidad del fluido en barrios de la ciudad. Ante las constantes quejas de habitantes de barrios como Don Miguel, Altos de Confasesar, Villa Yanet y Villa Fuentes, entre otros, el jefe del Departamento de Gestión Técnica, Fabián Mendoza, se puso al frente con los operarios de redes encontrando que terceros movieron una válvula ubicada en cercanías de la avenida Sierra Nevada, que está impidiendo que el líquido esencial llegara a los hogares de algunos barrios cercanos al sector. Fabián Mendoza añadió que desde el área de gestión técnica operativa, se tienen identificados los sectores de la ciudad que presentan fallas en el sistema de distribución de agua potable, por lo que nos encontramos desplegando las acciones para tomar correctivos, sin dejar de lado que algunas de las soluciones definitivas obedecen a la ejecución de obras que requieren de grandes inversiones y las cuales debieron realizarse hace mucho tiempo atrás, agudizando las condiciones que tenemos actualmente. No obstante, de acuerdo a los análisis realizados por personal de mantenimiento de redes de los más de 170 barrios que conforman el casco urbano del municipio de Valledupar, aproximadamente el 5% son los que presentan inconvenientes, y los cuales son el objetivo principal para dar solución en donde algunos ya se iniciaron las intervenciones respectivas. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa, WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.